El campeonato de Madrid dobles de pitch and path visita en esta edición Golf Colmenar. La instalación del complejo deportivo Juan Antonio Samaranch acogió hoy la primera de las dos jornadas que comprenden el torneo y en la que han sido necesarios tres tiros para atender la demanda de inscripciones. Los primeros 18 hoyos han estado marcados por el viento y la constante amenaza de lluvia que ha contribuido a dificultar aún más un torneo en el que se han dado cita lo mejor del pitch and path madrileño. Cinco parejas por debajo de 50 golpes son una buena muestra del excelente nivel que se ha vivido en el recorrido colmenareño. Esta primera jornada se ha disputado bajo la modalidad de mejor bola y con una tarjeta de 46 golpes, 8 bajo par, la pareja formada por José Ramón Balcones y David Vidal Piñeiro han tomado la delantera en el torneo, perseguidos por José Luis Villabona y Juan Aparicio, de quienes les separa un solo golpe. La misma distancia separa a los segundos de la tercera pareja. Con una clasificación tan apretada y bajo la exigente Copa Canadá, mañana está garantizada la emoción. Gracias. 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 Gracias.